Más de 1.500 jóvenes de la ciudad participaron activamente en las diferentes jornadas académicas, culturales y artísticas que se realizaron en el marco de la Semana de la Juventud, evento liderado de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Muy complacido desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social porque la participación fue espectacular, los jóvenes acudieron a todos nuestros eventos, tanto lúdicos, culturales y académicos, más o menos asistieron a unos 1.500 jóvenes en todos estos eventos. Asimismo se realizó el foro académico Conexión Juvenil Conectados con la Ciudad, donde se contó con la asistencia de los candidatos a la alcaldía, los cuales expusieron sus propuestas frente a estudiantes y colegios y universidades. Es muy importante que todas las alcaldías, como lo hizo hoy Barranca, motiven el diálogo entre los mandatarios locales y la juventud, que la juventud le pueda expresar a los mandatarios cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Este espacio me parece muy importante que nos dieran nosotros los jóvenes, escuchar las propuestas de los candidatos a la alcaldía y darle las gracias a que nos tengan en cuenta en la Semana de la Juventud, conocer más de las propuestas de los candidatos, saber en qué nos podemos someter. También se realizó una gran jornada lúdico-recreativa en Cafaba, donde los jóvenes disfrutaron de un compendio de actividades, así como la rendición de cuentas de la Secretaría de Desarrollo en materia de avances para los jóvenes. Es mi primera vez, nunca había asistido a una Semana de la Juventud, me parece excelente, me gustan las actividades que han realizado, he descubridotes que no sabía que tenía, no pues bien chévere me gustan. Es muy importante para la comunidad juvenil de Barranco de Armeja, desde que nos comentan los tipos de problemas que están existiendo hoy en día y cuál es la solución debido a ello. La Semana de la Juventud finalizó con la charla de motivación y culminó con un gran concierto juvenil. Pues me parece muy chévere por la clase de comentarios que nos dan a entender, porque lo podemos utilizar para un bien de nosotros mismos, lo podemos aplicar para nuestra vida diaria o para algún sueño que tengamos en algún futuro. Agradecerle a Desarrollo Económico y Social por esta oportunidad que le está dando a los jóvenes. De esta manera la Administración Municipal trabaja en pro de los colectivos juveniles de la ciudad. La plenitud, por eso yo nací, para hacer esta virtud, porque soy un...